Hola, ¿cómo están? Hoy es el Día del Niño y por supuesto lo vamos a celebrar con un cuento. Este se llama Fieras Feroces y es de Chris Womber. Espero les guste. Empieza así. Estaba el señor oso caminando por el bosque cuando de pronto se encuentra un niño llorando desconsoladamente sobre un tronco. Se acerca a preguntarle qué le pasa. Y el niño le dice Ay, es que tengo, tengo un problema terrible porque no le hice caso a mi mamá y ahora estoy perdido. El oso le dice Ese no es ningún problema. Yo mismo te enseñaré la salida. Verás que el bosque no es tan malo. No, no, porque mi mamá me dijo que en este bosque hay fieras feroces. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, son fieras feroces. Erantes, grandes, peludas. Se esconden de noche y se lo comen todo. Pero no creo que coman osos. Se lo comen todo. El oso disimuló y dijo Mejor sigamos caminando. Y en eso que van caminando se encuentra con el elefante que al velo les dice Hola amigos, ¿cómo están? ¿Quieren comer un higo plátano? No, ¿acaso no sabes que este niño dice que hay fieras feroces en nuestro bosque? ¡Ay, qué horror! Sí, porque mi mamá dice que en este bosque hay fieras feroces, grandes, gigantes, peludas, que te aplastan así. ¡Ay, recorcho, Liz! Pero no creo que le hagan algo a un elefante. Sí, te aplastan así. ¡Ay, horrible! Mejor me voy con ustedes. Y así se van los tres caminando y se encuentran con el león que estaba durmiendo la siesta, el cual al velo les dice ¡Ay, amigos! Vengan a dormir la siesta. ¡No! ¿Acaso no sabes que en este bosque hay fieras feroces? Sí, sí, porque mi mamá me dijo que en este bosque hay fieras feroces, grandes, peludas, con garras y dientes enormes. Se lo comen todo. ¡Ahem, ahem! Dijo el león. Pero yo soy el rey de la selva. No creo que me coman a mí. El niño se acerca y le dice ¡Les encanta comer leones! ¡Ahem! Cuando el león escuchó eso, ¡Prim! La melena se le quedó parada del miedo, parecida por Cuespín. Y para disimularlo dijo ¡Ahem! Mejor me iré con ustedes. Y así se fueron todos caminando y se encontraron con el cocodrilo, después con una boa y después con un lobo. Para entonces ya no era de día, sino de noche. Y el oscuro bosque estaba frío y brumoso. Los animales caminaban despacito y el niño les decía ¡Shh! En la noche las fieras feroces salen a cazar. Iban caminando muy despacito cuando de pronto se ven luces por todas partes, las rocas moverse, las ramas y un rugido enorme cubre todo el bosque. ¡Rrrr! Cuando los animales lo escucharon, gritaron ¡Ah! ¡Las fieras feroces! Y todos ¡Rum! Arrancan. Arrancan todos. Todos menos el niño, que era el más valiente. Y se acerca a ver cómo era esa fiera feroz. Y cuando se acerca ve que es algo mucho peor que una fiera feroz. Era una mamá feroz. Que cuando ve a Juan salir del bosque le dice ¡Juan! ¿Acaso no te he dicho niño que no te vayas a meter al bosque que es muy peligroso está lleno de fieras feroces? Juan la queda mirando y le dice ¡Pero mamá! Yo no he visto ninguna fiera feroz. Y colorín colorado este cuento del día del niño se ha terminado. Espero que les haya gustado.